¿Y qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Señores, bienvenidos y bueno, como habéis podido leer en el título, Pokémon Sun y Pokémon Moon o Pokémon Luna y Pokémon Solo han sido confirmados oficialmente por Pokémon MEN en el directo que se ha hecho a las 4. Bueno, yo la verdad es que pensaba sinceramente que no iba a salir, ya que me parecía demasiado obvio, o sea, me parecía demasiado raro que registraran las marcas y vieran como pública ya la salida del juego ayer. Es decir, se suponía que la sorpresa era para hoy. Y por eso me extraña mucho que se haya podido confirmar. Por ello, vengo a informaros, a pesar de que estoy con la mano vendada y estoy refriado. Espero que consideréis mis ganas de grabar vídeos o de mostraros contenidos o de informaros. Así que bueno chicos, Pokémon Sol y Pokémon Luna quedan confirmados. Sinceramente, no sé de... no sé mucho, ya que solo han dicho que serán lanzados, no han dicho tampoco cuándo. Mañana sale Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, creo que eran para el 3DS. Ya han oficializado que se podrá intercambiar los Pokémon de Rojo, Azul y Amarillo a Pokémon Sol y Luna mediante el PokéBank, es decir, que habrá que pagar un poco, pero bueno, tampoco es tanto, es un euro. Así que bueno chicos, eso es todo. Yo la verdad es que pienso que se puede sacar una gran trama con estos nombres, en plan por el espacio o cosas así, puede molar bastante. Y aquí lo dejo, dejo que imaginéis. Yo también voy a irme a imaginar. Qué mal que ha sonado eso, por Dios. Voy a irme a pensar a ver qué podría ser, a tratar de sacar hipótesis. ¿Y qué será lo siguiente? ¿Pokémon Tierra? O sea, no sé, yo creo que los nombres no se los están currando mucho, pero esperamos que realmente la historia sea lo que nos impresione y lo que nos agrade. Así que bueno chicos, nada más, nos vemos en la próxima. Adiós.